Seguimos recorriendo cada rincón de nuestra amada Honduras, el Vive de HCH, este programa que pone a bailar a toda Honduras. Este fin de semana, como siempre fue un rotundo éxito, esta transmisión simultánea con un gran equipo dispuestos a dar el mejor show. La dinámica Milagro Flores, Carla Cubas y su servidor César Enamorado fuimos los encargados de poner el mejor ambiente en Lange Valle. Nos recibieron con los brazos abiertos y lo mejor de todo es que el público estaba dispuesto a pasar dos horas cargadas del mejor entretenimiento. Un lleno total donde era casi imposible caminar entre la multitud. Agradecemos a cada una de las personas que se unieron a esta fiesta de color, alegría, porque el Vive está en HCH Televisión Digital. Por primera vez con nosotros, estuvo la orquesta Punto Clave tocando sus mejores éxitos y poniendo a bailar a todos los langueños. Mi gente en casita dice que si te guste lo que está sonando aquí, subelo a 100. Donde quiera que vamos, siempre sale uno que otro bailarín y bailarina. Y aquí les mostramos algunas impresiones de todos aquellos que se animaron a poder pasarla bien y a gozar con el Vive de HCH. Le voy a prestar a César para que le enseñe. ¡Eh, eh, 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 eh! No podían faltar las dinámicas, aquellas que hacen reír a todo el público y divertirse con cada uno de los participantes que se suman a disfrutar y, por supuesto, a dar lo mejor de sí para llevarse los excelentes premios y compartir. Gracias, Lange Valle. Gracias por demostrarnos ser 100% HCH. Gracias por compartir con nosotros una tarde espectacular que queda marcada en el gigante de las tres letras, HCH. Esta transmisión simultánea se volvió un éxito total porque nuestros compañeros Alan Paul Carranza, Jocelyn Hernández y José Mendoza estuvieron en Cedros Francisco Morazán. ¿Y qué creen? Las imágenes hablan por sí solas, al igual que en Lange Valle, fue un rotundo éxito, un lleno total, donde la multitud pudo disfrutar de este programa y, por supuesto, de los mejores éxitos del Grupo Santa Fe. Nuestros compañeros flojitos y cooperando también dieron su bailadita y aquí les mostramos algunas impresiones. Pero en Cedros Francisco Morazán también son dispuestos a participar con las dinámicas que lleva este grandioso show y también pudimos decidir quién era el comelón del día. Seguimos resaltando la gastronomía, la cultura y cada rincón turístico de nuestra amada Honduras. Esto que nos hace sentir orgullosos de ser hondureños. Gracias Lange Valle y gracias Cedros Francisco Morazán por demostrarnos ser 100% HCH. Gracias por regalarnos una tarde que queda marcada en el corazón del gigante de las tres letras, HCH. Y en este 2020 nuestra gira apenas comienza porque vamos a recorrer toda Honduras llevando alegría, entretenimiento, porque el Vive está en HCH. En nombre de toda la producción de El Vive de HCH y de nuestro gran equipo de edición para HCH Noticias, reportó César Enamorado. ¡Que no pare la fiesta!